Yo creo que veré que nada te detendrá si te cargas de energía y tu martín volás de ti La música no puede parar, no fascinas con tus panas cada día Más de ti, explica tu vida con energía, más si te acompaña tu martín volás de ti De ti, de ti, de ti, más de ti